La Biblia de la Cámara Cuando el ventilador tira por el otro lado te rime ¡Vamos Boca! ¡Volvió al fútbol! ¡Volvió la alegría! ¡Caral! ¡River Gallín! ¿Hay penales sin bala? Sí, sí, para ir a una copa ¡Ah! ¡La copa más importante que más te hay! Poner una chista al sillón ¡Ay! ¡Ya se han recuperado el pie! ¡Ah! ¡Va a traer! ¡Va a traer! ¡Va a traer! ¡Va a traer! ¡Ay! ¡Va a traer! ¡Va a traer! ¡Está igual! ¡Sí, igual! ¡Va a traer! ¡Ya agarró el bando en la cabeza! ¡La carreta, la carreta! ¡Ya está! Ya! Esti contra. Nooooohey esta. Bien. Rosy. Vámonos. Pero vasala. Para vos es para vos. Con un balde. Container lleno de baldes en la cabeza. ¡Vamos, vamos! ¡Si abre bien! ¡Bien! ¡No, hombre! ¡No, no, no, no! ¡Gol de Benedetto! 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 ¡Tap! ¡Dale, pavón! ¡El bat en la cabeza! ¡No! ¡Benedetto! 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 ¡Bol de Benedetto! ¡Bol de Benedetto! ¡Bol de Benedetto! ¡Es el pipa! ¡Bien! ¡Benedetto! ¡Bol de Benedetto! ¡Ese gol te llevó al partido del club! ¡Bol de Benedetto! Se viene con la pelota Clemente Clemente viene al centro ¡Penal! 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 ¡No te vas a comer tranquilo, Boca! ¡Vamos Rossi! ¡Vamos Rossi! ¡Rossi! ¡Atacó! ¡Bien! ¡No! ¡Atacó! ¡Gol! ¡Hijo de puta! ¡Bien! La atacó va a ser la Champions La van a ganar igual tranquilo ¡Viene ahí Mauro gritando de voz con todo! ¡Mauro está! ¡Mauro 2017 está! ¡Mauro! ¡Adelantadisimo! ¡Y está sobre el aire! ¡Ahh! ¡Me va a matar a un arquero! ¡Me va a matar a un arquero! ¡Me va a matar a un arquero! ¡Eso no lo muestro ¿no? ¡Sucio! ¡Eso es un sucio! ¡Te tirás siempre en tirado! ¡Yo soy un sucio y ese también! ¡Ya se levantó la mano! ¡Yo lo llevo en cana! ¡Que es la ruja! ¡Yo nunca hice nada! ¡Fabra! y pone todo delante no boludo pero hubiera sacado a... no pero esta jugando si pero no hay de 10 no pero bueno lo quiero poner ahí esta... GOOOOOO el que si la carreta es genial boludo hay penales es penales si yo juego contra vos si yo me puso online contra vos no se cantalo ahi esta mi hermano me dijo centu es penal no no mauro nivel 9 ahi esta centu petancur Zidane nooo si es Zizou ese me huele ah no era Zidane la barrio le pego en un zapato le pego igual no ventancur que hizo? pasa al medio con Zizou no y el Zizou mira Zidane ahi esta Mato mira Zidane la carreta ah pero te pones la carreta y no pasaba no la agarro como llora la agarro como llora la agarro como llora salimos pon el piecito pon el pie pavon la regiero es un chacha no traba el señor pavon mira si saco la pata saco la pavon les de que paraba el menet el Mou el Mou el Mou chao Benedetto chao Benedetto cuantos partidos te van a dar papá 35 partidos tienes un gol hijo de puta y si le hiciste saca chispa dejate de joder esta esta solo Mou solo en el medio le pego a la cabeza y eso mas que Benedetto en todo partido eso le cuesta ser Benetetto engancho para adelante y le pego Se había perdido con River antes la mítica Porque si no, se había perdido con River ¡Le vale la cabeza! ¡Le vale la cabeza! No, ahí está Barrio No, no te apagás ahora Sentú, sentú, sentú ¡Ahí está! ¡BOOOOOO! 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 ¡Para vos Guillermo! ¿Viste que tenés que poner a Bo? Ese muerto de Benesto es un hijo de puta Baila Baila en una copa de mierda Si, está bien El pido le pone 5 minutos ¡Pero pará! El más promedio que es Benedetto Entra 5 minutos el chavo no juega nada más Entró defensa y justicia de la tarde ¿Venedetto? ¡Uga una copa la puta que te parió! ¡Uga una copa la puta que te parió! ¡Uga una copa la puta que te parió! ¡U Uuu mogok! No, ya está, non! YOU THINK! w executed Guadalá.. ¡Alcanzame el copa la puta que te parió! Alcanzame el copo a la puta que te parió Sacé la mancha, la puta que te parió Sacé la mancha, la puta que estoy porro Vos tenés el cubierto, la puta que te parió Ganás la patronazo, la puta que te parió Ilgo Sandro, sí, la puta que te parió ¡Sas los chiles, la p***o que te madreo! ¡Saca la peli, la p***o que te pareo! eso mamá dice que sigue Gana tu barro, la puta que te parió Gana tu barro, la puta que te parió Termina la cancha, la puta que te parió Gana un clásico, la puta que te parió Gana un clásico, la puta que te parió Gana un torneo, la puta que te parió Gana un torneo, la puta que te parió Gana un torneo, la puta que te parió Gana la chile Ahí está, ahí está Cantalo ahora, se empata Si cayó el fin, se cayó Mano Anda a Japón, la puta que te parió Anda a Japón, la puta que te parió Anda a Japón, la puta que te parió Sacate la correa, la puta que te parió Sacate la correa, la puta que te parió No se empata Sacate la correa, la puta que te parió Bow, 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 Bow Sacate la Bow No ¿Por qué le pe al arco? Ah, son tomate en la cabeza Son todos los jugan por ahí Junior Bien, Bow Todas llegan a Bow Me encanta loco Ven esto te pierde todas Es un hijo de puta Dale, venite Bien, papá Ahora Bow al medio Bow al medio Taco de Bow Taco Bow No No Lo re que va Lo re que va Si, si, si El juega en el Libertadores 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 Nosotros no Nosotros no Nosotros no No, tío Espera, me va ¿Qué hace el arquero gordo ahí? No, no, termines Hijo de puta, dejame una jugadita más Campeón Dale, campeón Dale, campeón Dale, campeón Dale, campeón El que sigue No, bueno Bueno, este partido es importante Para afianzarse un poco Ahora empieza el Libertadores Estamos en el grupo 4 Esperemos que Ahora cuando nos teque Flamengo Le podamos ganar Guillermo, me estás hablando del grupo de San Lorenzo Vos estás en boca Me parece que estás equivocando un poco Mirá, yo digo lo que quiero Y si yo digo que estoy en la Copa Estoy en la Copa Y a partir de ahora Vos no me hablás nunca más Inrespetuoso de mierda Porque si yo te dije que entré en 3 Y si no, Angelice llama a alguien y entra, boludito Es así de corto, ¿entendés? Y vos te quedás en trabajo, boludo A partir de ahora vos te quedás en trabajo Me parece que estás un poco patotero Un poco sucio Yo, no ¿A quién van a jugar los mejores? Y hoy me da la función por tu ganar la partida Sí, bueno, jugó Benedetto Así que el técnico se contradice un poco Pero bueno, si dice que van a jugar los mejores Por lo menos de mi lado me la creo Pero bueno, vamos a ver ahora Vamos a ver a qué se refiere con eso Tienes que hacer de poner una copa No de nada Me deseo de poner una copa ¿Viste? ¿Viste poner una copa, viste? Sí, sí, sí Ay, la levanto ya Se ríe, se ríe Ay, mira la copa, que emoción Ay, emoción Ay, sí, sí, sí Ay, dámela, dámela Ay, yo Esta es mía, eh, es mía Eh, devonela Devonela No, eh Ay, no la toquen Es mía la copa Ay, la levanta Bueno, gente, si les gustó el video Pero no se olviden de darle like, compartir, suscribirse y de seguirnos en todas nuestras redes sociales Pasito al carnaval Gracias por ver el video ¡Gracias!